Hola, mi nombre es Sofía Bungares, soy artista. Me enteré del Laboratorio Federal porque un compañero de la clínica de fotografía me compartió y cuando le di las bases me interesó muchísimo. Tenía relación con una idea, proyecto que yo ya estaba pensando hace mucho tiempo pero que necesitaba un contexto para desarrollarla. Desde que era muy chica dibujaba, escribía, quería ser escritora cuando fuera grande y nunca se cortó. No tengo ni nunca tuve taller y creo que esa falta de espacio repercute en mi obra. No necesariamente como algo negativo pero sí como algo que aparece en mi forma de hacer y de pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!